Pese a que en reiteradas ocasiones el Observatorio Legislativo de Quintana Roo ha hecho llamados y denuncias contra Eduardo Martínez Arcila para esclarecer el presunto desvío de 150 millones de pesos del Congreso del Estado, bajo el concepto de ayudas sociales, el legislador sigue impune, pues la autoridad correspondiente no da una resolución. El representante del Observatorio Legislativo, Eduardo Galavís Ibarra, asegura que no hay avance en las denuncias y están detenidos los expedientes, pues asegura que todas, incluida la denuncia en contra de la Gran Comisión de Martínez Arcila, permanecen vigentes. Además, han interpuesto tanto en esta legislatura como en la pasada recursos de investigación en la Fiscalía General de la República y en la estatal por el desvío de recursos, mismas que no han encaminado. En 2017, el Observatorio denunció diversas irregularidades ocurridas en ese periodo, cuando Arcila presidía la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, como la supuesta renovación del sistema de audio y de voto electrónico que se realizó mediante un contrato por más de cuatro millones de pesos por adjudicación directa, que se le otorgó a un militante del Partido Acción Nacional, con empresa que no estaba constituida para hacer este tipo de trabajos, pero la denuncia presentada nunca prosperó. En ese mismo periodo se denunciaron los gastos que, por concepto de ayudas sociales, se otorgaron de manera irregular a personas ligadas al mismo partido político, denuncia que se presentó ante las Fiscalías Generales del Estado y Federal y que, igualmente, por razones políticas, nunca fueron atendidas. Por ahora, siguen en espera de la petición presentada a la Comisión de Justicia con fecha 21 de mayo del presente año, en la cual se solicitó una investigación sobre los hechos difundidos por un medio nacional respecto al despojo de inmuebles, en donde se mencionan a personas que estaban en diferentes posiciones del Congreso. ¿Es válido morder la mano a quien te va a comer en pro de una candidatura? Mi hijo, para si tiene hambre, la mano, el pie y el que se deje.